Un poquito de amor, un poquito alocada y un poquito extraña Que sea delictor a todos los hombres que son cabrones De la recta ocasión, nosotros los hombres que nos van a cobernar a todas las mujeres y abrogas Que llegan a esta vez ¡Oye con la mujer, cobertura! La historia dice así La historia dice así Un poquito de amor, un poquito extraña Que con el hombre que nos van a cobernar a todas las mujeres y abrogas Que llegan a esta vez ¡Oye con la mujer, cobertura! 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 ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!